Por favor, señores, silencio. Hemos terminado una larga sesión de trabajo del Consejo de Gobierno con una... dándole seguimiento tanto a programas de diferentes ministerios, programas que estamos desarrollando en todo el país, en San Francisco, así como también proyectos especiales que estamos realizando aquí en San Francisco de Macorís. Dentro de los proyectos que hemos determinado, y que hemos dado... otros que le hemos dado información y seguimiento, puedo decir cuáles son. Está el proyecto denominado Las Tres EJRE, que es una idea del senador Franklin Romero y que ha unificado a todo el Consejo de Desarrollo del Nordeste, donde es la remoción, readecuación y relanzamiento del centro de San Francisco de Macorís. Este proyecto, que tiene un presupuesto de unos 800 millones, lo habíamos identificado en nuestra previa visita a San Francisco de Macorís, pero desde... en los últimos cuatro meses lo que hemos hecho es hacer el diseño a la aprobación de los planos y también la licitación de esas obras, que significan mover el barrio azul, que significan también crear una área de cultura, un anfiteatro que hemos explicado en diversas ocasiones y que hay una comisión que explicará también a los diferentes medios de comunicación de esta provincia. Nosotros pensamos que podemos iniciar esas obras en unos dos meses después que se agoten los procesos de licitación. También, obras públicas tienen unas inversiones totales de unas 3.552 millones entre la continuación de la circunvalación y una serie de obras que va a iniciar de asfaltado a ser así con tenes, no solamente en San Francisco de Macorís, sino en toda la provincia Duarte. En relación con el municipio y la cooperación con el municipio de San Francisco de Macorís, todos los habitantes de este municipio y la provincia saben que esta era una provincia prácticamente olvidada, donde había un gran déficit de obra, décadas, por realizar. Habían dos grandes proyectos iniciados, pero solo iniciados y que nosotros hemos tenido y que estamos continuando, que es el caso de la circunvalación y el nuevo hospital San Vicente de Paúl, como ustedes saben, en la carretera hacia Pimentel. Esos dos proyectos los continuamos. Tenemos también inversiones para readecuar y mejorar hospitales, especialmente el San Vicente de Paúl actual, que lo estamos mejorando en el área de emergencia y en otras áreas. Ya hoy entregamos el de Pimentel, pero también otros del Bajo Yuna, por unos 280 millones. Inversiones que hemos mejorado también en INAPA y que continuarán mejorando por 404 millones. Inversiones en el INDRI por 1.286 millones, especialmente en la zona del Bajo Yuna, los canales Aglipo 1, que se están también mejorando. En Edenorte está haciendo inversiones por unos 700 millones también de pesos. Infotep está terminando un centro tecnológico que junto a otras instalaciones y empresas privadas y cooperativas, las vamos a inaugurar a final del mes de mayo. Y ese centro tecnológico tiene una inversión de 125 millones de pesos. Los programas de ayuda social entre este año en la provincia de San Francisco de Macorís envuelven unos 1.500 millones de pesos. Y Agricultura también tiene inversiones entre todo el Ministerio en términos de camino, financiamiento, por más de 1.500 millones de pesos. Ya hay apertura de las escuelas de manera presencial del Ministerio de Educación y también está planificado la reconversión de varios liceos de esta provincia en politécnicos. Eso sería para el próximo año. Y finalmente, Proindustria también va en la zona franca en la cual muchas de las naves se estaban utilizando como almacén, van a pasar ahora como industrias de tal manera que pueda generar los empleos para los que están creados estas zonas francas de Proindustria. San Francisco como dije anteriormente tiene un gran déficit especialmente en el municipio de San Francisco y en toda la provincia. Hoy dejamos inaugurado también, digo, mañana empezamos la construcción del sistema de agua sanitaria de Pimentel que también está, lo va a desarrollar INAPA que ha mejorado sustancialmente, ha mejorado en más de un 40% el abastecimiento de agua también en la provincia y todo eso se confirma y se le va a dar seguimiento a través de la Ministra Jeanilda Vázquez como en otros casos en otros consejos de gobierno. Todas esas obras pendientes se van, se están realizando ahora, otras se están colocando para el presupuesto de los próximos años. Así que muchas gracias y cualquier pregunta estamos a disposición de ustedes.